Muy buenas a todas, muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de fsgamer.com Nos toca hablar de la vertiente multijugador de Battlefront 2 Y es que aunque la campaña en sí misma ya puede suponer un motivo de peso para comprar este título Lo cierto es que como con cualquier otro título de DICE Siempre será el apartado multijugador quien lleve el peso de la producción Y aquí sí, DICE sabe desenvolverse de maravilla en los entornos competitivos Es sin duda alguna su punto fuerte y este Battlefront 2 no solo supera Sino que hace aún más grande aquello que pudimos ver en su primera entrega Como ya es bien sabido, el multijugador de Battlefront 2 incluye mapas y personajes de todas las eras de Star Wars En total vamos a contar con 4 clases principales Asalto, Pesado, Oficial y Especialista Cada una de ellas con sus características y habilidades particulares Tanto activas como pasivas, que pueden llegar a ser hasta 3 Y que podremos mejorar utilizando piezas o cambiándolas mediante las cartas que conseguimos en las polémicas cajas de recompensa Creo que a estas alturas de la película no hace falta insistir en lo polémico de las comentadas cajas Y lo mucho que influyen en la jugabilidad a pesar de los cambios introducidos por EA DICE para intentar balancear el juego De hecho, países como Bélgica declararon estas lootboxes como juegos de azar Lo cual puede complicar mucho su subsistencia en ciertos territorios Aunque también es cierto que Reino Unido rechazó esta medida comparativa Si bien advirtió del problema de este tipo de sistemas que bien podrían provocar adicción También nos encontraremos con dos clases especiales Ejecutor y Aéreo Ambas con características y habilidades únicas que también podremos mejorar Contaremos asimismo con un plantel de héroes ampliado frente a la primera edición de la saga Con un total de 14 personajes de las tres épocas conocidas de Star Wars Y con rostros tan famosos como los de Luke Skywalker, Han Solo o Rey Más allá de esto, podríamos hablar largo y tendido de sus modos de juego Sus localizaciones, donde encontraremos nuevos planetas como Jakku o Camino O incluso las nueve naves que podremos pilotar Incluyendo el omnipresente al conmilenario Pero a estas alturas de la película no creemos que merezca la pena gastar saliva En una pseudo guía de juego que, quien más quien menos, todos conocen ya El gran lastre del multijugador de Battlefront 2 es, sin duda, su progresión supeditada a las cajas de loot Es decir, a tener que pagar para ser mejores Es cierto que, tras ya algunos meses con el juego en nuestras manos No son pocas las noticias que han saltado a la palestra Al respecto de la reducción de este sistema de micropagos para este año 2018 Y que tantísimo daño está haciendo a la imagen de Electronic Arts Daño que viene acompañado de un rendimiento comercial por debajo de lo esperado Que no malo, en cuanto a las ventas del título en cuestión Battlefront 2 ha vendido 9 millones de copias frente a los 10 previstos inicialmente Quedando por detrás de su predecesor Aunque no puede decirse que Battlefront 2 sea un fracaso, ni mucho menos Las últimas noticias sobre el título evidencian una acuciante falta de rumbo Para el juego que abrió la caja de Pandora de las lootboxes Sin entrar en debate sobre posible ludopatía Es obvio que jugadores de todo el mundo pusieron el grito en el cielo Ante un producto plagado de microtransacciones Que parecía intentar engañar al jugador para sacarle los cuartos Algo que terminó derivando en una carta de disculpa del propio CEO de Electronic Arts Que también sonó a claro propósito de enmienda Ahora, el problema radica en saber si estas medidas están aún a tiempo de salvar la imagen del juego Y por ende la DEA O ya llegan demasiado tarde ante un título que Por recibir, ha recibido hasta peticiones de retirada de derechos Sobre la franquicia para su productora Sea como fuere y si nos centramos en lo meramente jugable Battlefront 2 es un gran título Superlativo a nivel técnico y tremendamente entretenido Obviamente imprescindible para los amantes de la franquicia de la ciencia ficción Y muy recomendable para cualquier amante de los multijugadores masivos Especialmente si eres acérrimo de los juegos de DICE Sin duda, la mejor opción es esperar o haber esperado Estos primeros meses antes de adquirir el título Ahora, con el regusto del primer trailer de la película de Han Solo Y con muchos de los errores iniciales del juego solventados O en camino de solventarse Puede ser el momento perfecto para hacerse con él Que la fuerza os acompañe